Pedro Sánchez ha anunciado una cosa que si este verano tienes vacaciones, te interesa. Básicamente es un descuento para jóvenes del 50% para hacer el interrail por países europeos y además otro descuento del 90% para un interrail nacional para poder viajar por el interior de España prácticamente gratis durante el verano. A esta medida se le pueden ver cosas positivas como fomentar que los jóvenes viajen por Europa y España a precios reducidos y pudiéndoselo permitir mucha gente por primera vez en su vida, pero también cosas negativas como que los jóvenes tenemos seguramente problemas más importantes que no poder viajar o que se pueda beneficiar cualquier persona sin importar si ya se lo podía permitir antes. Cada uno puede pensar lo que quiera. Eso sí, mejor no hacer el ridículo. ¿Y por qué lo digo? Pues por lo de siempre. Oye, presidente, el gobierno ya está anunciando que regala las vacaciones a los jóvenes. No se compra la juventud y la juventud es mucho más crítica y tiene mucha más dignidad de lo que usted cree. Si lo propone Sánchez es comunismo, populismo y algo sistemáticamente malo. El problema es que tendrían que revisar un poco la hemeroteca antes de abrir la boca. Escuché a Ayuso proponiendo exactamente lo mismo hace un tiempo. Vamos a promover un interraíl nacional en colaboración con Renfe para que cualquier persona de España pueda venir a Madrid a un precio asequible. Y aquí también el portavoz de campaña del Partido Popular criticando la medida porque es pagar vacaciones a vigarbos de 28 años. Pero hace unos meses su jefe también decía esto. Es buena para la juventud y es un interraíl nacional para que todos los españoles, especialmente los jóvenes, tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo. No sé, yo creo que hablar de comunismo, de derogar el sanchismo, o de llamar vigardos a los jóvenes no es muy buen programa de campaña. Sobre todo si luego te pillan criticando lo mismo que proponías tú hace un tiempo simplemente porque lo propone otro. En fin, el Partido Popular y sus maravillas. ¿A dónde os vais este verano? Gracias. 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 Gracias.